Voy a cantar un corrido Para el pueblo de Santana, amigos va mi canción A Tabela y a Utepec, estos versos canto yo Triste se encuentra el poblado, en especial la familia Del buen amigo Lenchaca, todos lloran su partida Por cuestiones pasionales, pues le quitaron la vida Lorenzo Ramírez fue muy alegre y parrandero Tomando con sus amigos, gastaba mucho dinero Brazo derecho de Eutiquio, su hermano y gran compañero Y órale compadre Eutiquio Ramírez Ahí está su corrido hombre Allá en Pizayuca Hidalgo, esta desgracia ha pasado Lo mataron en su casa, luego de ahí lo sacaron En un terreno baldío, a Lencho lo abandonaron Reunida toda la gente y la banda lo esperaba En Santa Ana Tabela, la gente así acompañaba Mi compadre Eutiquio Ramírez y Doña Chema lloraba Lencho Ramírez Martínez, ya no volverá jamás Sus amigos lo recuerdan, su familia por igual Que Dios lo tenga en el cielo, Lenchaca descansa en paz